Lo voy a ir pasando rápido porque es medio latoso, ahora voy a abrir la pelota, sí lo voy a pasar rápido pero esta es una idea de recepción y salida, no le den tanta bola a la formación sino a las zonas por donde puede llegar a caer la pelota y qué cosas podemos llegar a hacer Esta es otra idea de recepción y salida, la cambiamos Esta es la de los pumistas que no la voy a dejar ahora y la anterior es la de los pumas Esta es la de jaguarios, o sea hay diferencias, no importa, repito Acá lo que yo les quiero mostrar es cómo ir armando las cosas, no exactamente cómo hacerlas Cada uno de ustedes va a elegir en base a las características de los joders De hecho estas salidas están estructuradas pero algunas cosas se cambian en los partidos por alguna cuestión del rival o por el clima o por lo que sea Entonces ahí tenemos dos ejemplos de recepción y salida Volvemos a la anterior y vamos a poner un ejemplo si la pelota cae ahí, donde fue la pelota ya con el 14 ¿Qué vamos a hacer? Llevar la pelota a las 15 como primer punto Con un apache trasladamos la pelota a las 15 O con esa estructura de tres jugadores, eso lo llevamos a apache, yo creo que todos lo deben saber Entonces ahí llevamos con estos jugadores a las 15 Si miramos rápido, esto no lo voy a hacer muchas veces para no malearlo con las bolitas Pero recibió el 14 y el 12 Entonces ahí vamos a un trío, recibe ese trío para tener la pelota a las 15 Y a partir de ese trío, ahí trasladamos a los 15 metros Ahí tenemos los jugadores que van a proteger al mediante campo y va a patear Y ahí tenemos los tres jugadores que van a cargar Esta fue ya una probable carrera del win que va a competir esa pelota ¿Sí? Porque como estamos fuera de los 22 metros Es una pelota que intentamos que caiga Lo ideal sería que caiga a mitad de cancha para allá Pero si esto no fue bueno, si no se avanzó bastante acá Va a ser difícil que la pelota se pase O sea, generalmente va a caer por esta zona Por eso es muy importante llegar a competirla Y esta estrategia la eligió en equipo Que tenga buenos corredores para competir Como le está pasando a los pumas y a los jaguares en este momento Que tiene buenos corredores Si no tuviese esos buenos corredores Seguramente va a elegir una patada de ocupación y presionar allá Por eso les digo que cada uno de ustedes elija lo que quiera Lo que sí está claro es que si tenemos tres jugadores entre los 15 y el touch Y este jugador se cierra demasiado Estos tienen que estar claros de que tienen que ir a cubrir ese espacio Porque si no es el típico contraataque que te hacen todos los equipos Cuando vos te cerrás sobre esa patada Entonces, sí tener en cuenta sus pequeños detalles para armar el plan de juego Se cierra todo lo que dije recién Y el 10 y el 15 se caen en el fondo Eso sería un ejemplo de cómo estructurarlo Y ya saben a dónde va cada uno Algunos jugadores les gusta la estructura A otros no les gusta la estructura Pero al que no les gusta la estructura No puede armar un plan de juego Porque la verdad que armar un plan de juego es estructurar Esa sería la presión post kick Y acá es lo que yo les decía antes Si el 14 que vino a competir Ojalá no tenga que cerrarse tanto Pero si llega a cerrar Y no llega a competir arriba Así como cae Así que el tackle le toma el judo y lo trae para su lado El típico tackle del que Porque el que recibe una pata está bastante indefenso Entonces el que viene y que no pudo competirle Lo trae Y si este toma el judo para atrás es buena Se intenta recuperar Si no, armamos la estructura de la presión rápidamente arriba Con todo el equipo El 9 es el que va a estar atento a todo lo que pasa ahí en el ciego Si en serio va a tener que meterse Lo ideal sería que no Este sería el ejemplo Si pateamos a ocupación Si pateamos la pelota a largo al fondo Llegamos con una línea completa Y ahí tenemos el detalle de Estos son los dos jugadores Los dos que juegan en los carriles La segunda línea va a estar pegados a ellos Y tratamos en la medida de lo posible De no tener las primeras líneas juntos Y le metemos un tercer línea Vamos a ver un ejemplo Y acá va a haber un ejemplo muy claro De lo que hablábamos recién De cambiar en base al partido Y a nuestros jugadores puntuales De cómo se está armando la formación Si ustedes se fijan Ahora cuando se acerque la cámara Se va a ver un poco mejor Pero este es el 12 Y acá debería estar Por la estructura que yo mostré recién Acá debería estar en tercera línea Y sin embargo es Marcos Kremer Que está parado acá atrás de Ramiro Moyano O sea que ese rol se cambió En ese momento Ese momento sería antes del partido Pero ahí ¿Qué ganás? Que es mucho más fácil levantar el win Con un tercera línea Que se lo hubiese levantado el 12 ¿Qué perdés? Que por ahí la penetración del forward Era mejor que la del 7 Que la del 12, perdón ¿Ok? A pesar de que es el arrete González-Iresa Que va bien y la pone bien adelante Bueno, sigamos el cuentito como dijimos ¿Qué había que hacer después de esa recepción? Llevar a las 15 Llevar a las 15 Perfecto Está la estructura armada para recibir la pelota Tratar de ponerlo lo más adelante posible Bastante buen duelo de Agustín Krevi Y ahí habíamos dicho Que con dos jugadores más uno del rack Teníamos que obstruir la patada O ayudar a Marta para que patee Nahuel debería estar más en situación De cortina, de cobertura, de bloqueo Como lo quieras llamar ¿Ven que nos está colaborando? Ahí se vendió No recuerdo como se llama este petizo Tacleador Y lo ven troncar Pero si están los tres del ciego Que van a ir a competir la pelota Se fue un poco largo el cajón ¿Y qué era lo que venía después? El primer tackle Habíamos dicho que el tackle era Si no llegaba a competir el pelotero Y si no, este primer tackle A Marco lo agarra con la rodilla del piso Huck se le mete Y esa penetración ¿Qué es lo que hizo? Se consumió a los del ciego ¿Ves? Por eso es muy importante Cuando uno diseña algo para una zona Tener este listado Que yo les acabo de decir Tiene que pasar esto Esto, esto, esto Y esto, todo esto Para que las cosas salgan bien Y que un equis Sobre todo contra los europeos Que empiece a jugar de acá Porque si empiezan a jugar de acá Y defendemos tres fases bien Nos la van a devolver Seguro Los de Europa seguro La van a devolver Entonces no es lo mismo Defender acá Donde ellos ya cambiaron de zona Y van a poner todo su plan de juego A tiro A prueba Que defender acá Donde seguramente Si lo defendemos bien Nos van a devolver la pelota ¿Se entiende bien la diferencia? Porque la zona de gestación defensiva Esa Es una lucha psicológica Para ver Quien no juega en su zona Es una guerra psicológica Y técnica Porque hay que ver Quien se equivoca primero Los equipos europeos Lo van a ver ahora al junio Son capaces de patear Diez veces un cajón cada uno Hasta ver a quien se le cae O a ver quien se equivoca En la presión Entonces Contra ese tipo de equipos Hay que cumplir con todo este listado Más que contra todos en realidad Pero esa zona de gestación defensiva Es mucho más clara Cuando jugamos con los equipos de Europa ¿Está bien? ¿Se entendió ese listado? Eso se va a ir repitiendo En todas las acciones Que vamos a ver acá Yo les voy a mostrar algunas Para ver Qué es lo que vamos haciendo Acá Obviamente que no hace falta Llevar la pelota a los 15 Porque ya están los 15 Se arma la misma estructura Y se termina pateando Ahí la recibió La tercera línea Pateamos directamente afuera ¿Qué es lo que hubo de diferencia ahí nada más? Es que se involucró el 8 acá Entonces El 6 que estaba de este lado Termina pasando él A ocupar esos 3 del fondo Pero Se va armando todo el tiempo el cuantito Se invierte un poco de tiempo A principios de año Para conocerse todos estos roles Pero una vez que está armado Ya camina solo Y los jugadores ya saben perfectamente Dónde ir cada uno Vamos a ver un ejemplo de video Ahí la recibe el tercera línea Tomelizana Y la acción termina fuera De los 22 metros Viene la responsabilidad De los jugadores de Jaguares Para armar el bloqueo ¿Ven? ¿Está bien? Acá es importante que metan las cabezas Del lado de adentro Por ahí Julio Montoya Debe estar con la cabeza Del lado de adentro Para hacerlo un poquito más largo Y darle espacio a Gonzalo Para patear Están bien agarrados Porque en las primeras fechas Los referis les fueron muy exigentes Con esto De que tengas el hombro apoyado Para estar así De la formación Y no En un momento ya era una locura Hasta incluso había jugadores Que quedan parados Acá delante del último pie En offside Directamente Bloqueando y tapando Después fueron mucho más exigentes Pero cada uno cumpliendo su rol Ahí está la zona Donde dijimos que iba a caer la pelota Si no nos alejamos mucho Va a caer siempre Un poquito antes Entre 10 y Entre 40 y 50 metros Ay Ramiro No llega No llega a competir No puede meter un tackle En el judo bueno Y ahí tenemos Los dos que están en el ciego El win y el tercera línea El 9 se está yendo ya Porque estaba todo cubierto ¿Está bien? Ahí se cumplieron Los distintos objetivos Lo mismo Esto lo paso todo rápido Porque es más de lo mismo No nos tiró a aburrir Vamos a ver Cuando no se va cumpliendo Otro de los objetivos Otro punto importante Reciben los pumas contra el glanda Y las sacan De la zona de los 22 metros Ahí va El traslado de la pelota A los 15 metros En este momento No pateaban Mielo Scrama acá Sino que pateaba la apertura Esto es lo que quiero Que empiecen a mirar En esta zona Lo que yo les decía antes Estos jugadores Están parados para bloquear O están parados para jugar Para jugar Para cargar la pelota O para recibir el pase acá Muchas veces Empiezan a hacer Este juego de ida y vuelta Bueno Entonces Si acomodamos para patear Estos jugadores Tienen que estar un poquito Más adelante Bloqueando Y tratando de que Ese tipo que viene a cargar No lo van a bloquear Pero si que lo tenga que esquivar Y hacer dos pasos de costado De esa manera Darle un poquito más de tiempo Sobre el pie Con el que va a patear Al pateador Y una vez que sale la patada Veníamos con el tacle Cuando la patada Es de ocupación Antes del tacle Está la presión Que había dicho Que había que ir ordenado Fíjense Uno que tarda Siempre que está en el piso Tiene un ratito más Pero este está tarde Y este está tarde Fíjense Donde va a atacar Irlanda Exactamente Va a ir a buscar ese espacio Para lograr meterse Entonces Hay que cumplir Al detalle Y en entrenamiento Hay que estar exigiendo Que el jugador se pare Corra Ocupe su lugar Los jugadores pesados Entre las 15 y las 15 Y lleguen arriba Para poder bloquear ese espacio Si logramos ese orden Que yo había escrito Un ratito antes Mejor todavía Pero lo importante es que Algunos equipos dicen Correr dos líneas Otros 10 en las 10 10 jugadores en las 10 yardas El nombre que a ustedes Les quede más cómodo Para hacer los jugadores Pero la responsabilidad De poder armar Esa línea bien homogénea Para que no se pueda meter Del otro lado ¿Qué cambia cuando jugamos de este lado? ¿Qué es distinto? La recepción de la pelota La recepción de la pelota La patada Exactamente Especialmente la patada Del medio scrum Porque esos cajones Lo difícil del medio scrum Es patear un cajón Por arriba de su cabeza O sea patear El cajón más fácil Es que yo tengo que patear Para arriba Si yo tengo que patear De acá Y sacarla afuera directo De acá digamos Sacarla afuera directo Es una patada más complicada No es imposible Pero es más complicada Para un medio scrum Pasarla por arriba de su cabeza Entonces de este lado Muchos equipos Prefieren que patee Directamente la apertura Esto es todo lo mismo Y ahí va la opción De cajón ¿Sí? Como del otro lado A exigir al medio scrum A que ponga esa pelota Tratando de ponerla En esta zona En esta zona El riesgo Patear a este lado El cajón Es que se te quede abierta Y es el contraataque Menos deseado Para la defensa Y la otra opción Es que patee directamente El 10 Una patada de ocupación Y armamos esta misma línea Como dijimos antes Paso rápido Y vamos a la gente Pelota a las 15 Pelota a las 15 Pelota a las 15 No avanzó mucho el apache Y ahora viene el cajón Miren la diferencia Cuando avanza El primer duelo ¿Vieron donde termina Poniendo la pelota a Cugeli? En esta zona Por eso tenemos que ser muy Exigir mucho al jugador Para que ese primer duelo O el duelo del apache Gane 5 metros 4 metros Cada metro ahí vale un montón Porque son metros Para ganar después Y luchar esta batalla psicológica Que yo les decía A veces uno no le da importancia O hasta a veces el jugador Decimos bueno no importa Andate rápido al piso Aseguremos la conservación